Bienvenidos a un nuevo vídeo muy muy especial, es especial ya en el momento en el que partimos de la base de que nos encontramos en un nuevo Z-Blog estos vídeos siempre gustan, pero no es especial únicamente por el formato sino por el contenido del mismo y es que hoy vamos a hablar de cosas muy muy interesantes y que definitivamente os van a gustar un montón de hecho el vídeo lo vamos a partir en dos, os pediría que si os podéis quedar en la primera parte, vamos, sería perfecto y si tenéis cosas que hacer, pues bueno, no os quiero robar mucho tiempo, la segunda parte ya es opcional pero también os la quiero comentar en este vídeo porque la verdad es que le estoy dando vueltas y me gustaría saber vuestra opinión por los comentarios, así que sin más tiempo que perder vamos a hablar ya del tirón de lo que tenía muchísimas ganas de comentaros pero que hasta la fecha no os había dicho nada y mira que me ha costado callarme pero al final lo he conseguido y es que tenemos merchandising del canal por fin tío, por fin puedo decir esta frase, joder, qué ganas tenía, sí, 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 tenemos distintas camisetas, sudaderas y jerseys con diferentes diseños que ya os digo que os van a gustar muchísimo y que a partir de ahora vais a poder encontrar en la parte inferior de todos los vídeos, justo debajo de la descripción, bueno, de todos los vídeos no porque por lo que he estado viendo no sé bajo qué criterio YouTube decide poner las camisetas abajo o no pero no os preocupéis porque en la descripción siempre vais a encontrar un enlace y ahí podéis ir del tirón a adquirir vuestra camiseta o vuestra sudadera si es que os interesa, ¿vale? de todas formas me parece que también en el apartado de tienda dentro de mi canal de YouTube podéis encontrarlas no sé si ese apartado existe, creo que sí, ¿no? me parece que está el apartado de vídeos, lista de reproducción, comunidad, luego está tienda creo, ¿eh? que a lo mejor me he fumado cinco porros que también puede ser bueno, vamos a ver si os parece guay de los diseños porque no quiero que os quedéis con la idea de ah, vale, este cabrón va a sacar camisetas para sacar dinero y va a tomar por el culo no, 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 son diseños muy mimados y muy hechos a conciencia porque no me quisiera yo meter con ningún otro creador de contenido pero si os digo la verdad, si yo qué sé, si el Rubius, Vegetta o Willyrex sacan una camiseta en la que ponga aquí en grande ¡Vegeta! pues a ver, entre vosotros y yo, a mí me daría bastante vergüenza ir con una camiseta así no me sentiría cómodo por la calle entonces los diseños de las camisetas, que ahora los veréis, vais a notar que no son diseños con los que vais a sentir vergüenza por así decirlo, yendo con ellos por la calle pero a la vez, también vais a notar que son diseños que de alguna forma u otra representan al canal os comento que estos diseños están pensados para que compres uno u otro dependiendo de la cultura del tuning que más te guste y es que, como sabéis, en este canal principalmente hablamos de diferentes coches de tuning y todo el rollo y dependiendo de las ventas, pues bueno, seguiremos sacando en algún futuro nuevos diseños porque a decir verdad, se me han quedado aún un montón de culturas por sacar por ejemplo, todavía no he sacado ninguna para ningún lowrider que quería ni para un maskelkar, que también me da muchísima rabia porque sí que os gusta mucho pero bueno, al final he tenido que invertir dinero en esto y yo no sé el impacto que va a tener a lo mejor se venden tres camisetas y no sale rentable entonces dependiendo de cómo estas camisetas estén funcionando, sacaremos nuevas lo que sí que os comento es que he intentado buscar el punto intermedio para que tengáis la máxima calidad y a su vez que sean asequibles dentro de lo que me deja la tienda de YouTube, es decir, no os vais a comprar un trapo pero tampoco os vais a comprar una nueva camiseta de Louis Vuitton eso quiero dejarlo claro, también quiero dejar claro que eso era un radar pero bueno, como yo soy legal no pasa nada bueno, el tema es que, sin perder más tiempo, me gustaría comentaros la primera de las camisetas que es dedicada a la cultura JDM una de las favoritas de todos en la que vais a poder encontrar como protagonista y como no podía ser de otra forma, un Z34 en concreto un mismo al cual le he cambiado las llantas, le hemos puesto unas Volk y si os dais cuenta, toda la atmósfera de la camiseta está centrada en Japón ya no solamente por el coche, que es la cosa más japonesa del mundo sino porque también podemos encontrar el sol naciente de la bandera de Japón a lo lejos también vemos el monte Fuji, también podemos ver el templo este típico japonés y demás cositas como veis además, la fuente para las letras de Explosion y la fuente para la letra de 370Z es una fuente que parece que sean letras japonesas, aunque no lo son todo seleccionado a conciencia os acabo de decir que no me gustaría ir con el nombre de alguien en grande aquí en el pecho y me acabo de contradecir así que por esa razón también tenéis disponible otra variante que es sin el logo de Explosion y así no os sintéis vergüenza si os gusta el JPM, definitivamente esta camiseta está pensada para vosotros luego por otro lado, la segunda camiseta y la que yo diría que es mi favorita es la camiseta dedicada al German Style una cultura que me encanta y que como os digo es mi favorita porque me parece que es la más original, con diferencia en concreto el protagonista de esta camiseta será un Volkswagen Sirocco MK2 ¿por qué? pues porque tío, el M3 E30 está muy visto, el E36, el E46 son muy típicos el Golf MK1 también es muy típico, creo que el Sirocco MK2 es un coche que mola mucho que está bastante infravalorado y que a mí me gustaría tener en esta camiseta como os digo, me parece la más original porque si os dais cuenta donde debería de ir un tow, he puesto un ambientador de pino sí, pero no un ambientador de pino cualquiera, sino un ambientador de pino ficticio ¿la marca cuál es? Explofresner, efectivamente sería mi propio ambientador de pino que por desgracia a ese punto no hemos llegado no os puedo decir que os compréis mi ambientador porque no he creado ninguno pero sí que os podéis crear esa camiseta con la que definitivamente iréis muy muy frescos creo que se note la broma, ¿no? la de 200, muy mala así que esta, esta como os digo creo que es la que más me gusta porque me parece súper original yo creo que no vais a encontrar en ningún otro lado una camiseta en la que encontréis de protagonista en cierto modo un ambientador de pino y más de la forma tan guay como la que lo hemos hecho en este diseño la tercera camiseta también os va a gustar bastante y es que de su diseño en cierto modo ya hablamos anteriormente ¿cómo es que ya hablamos anteriormente? pues bueno, si recordáis os dije hace muchísimo tiempo que le prestarais atención a ese Corvette C4 porque terminaría siendo muy importante en el canal ¿por qué terminaría siendo importante? pues bueno, porque tiene su propio diseño a mucha gente le mola el rollete Miami, retrofuturista, vaporwave una camiseta ochentera con un rollazo muy muy guay en la que en la parte inferior de la camiseta podemos encontrar el salpicadero digital del Corvette C4 que la verdad es que es brutal, mola muchísimo y como podéis comprobar podemos también encontrar en la parte central a ExploCustoms que al final es una coña del canal, ¿no? siempre decimos, wow, este coche es que lo ha modificado ExploCustoms, no sé qué y al final ExploCustoms es ficticio, no existe pues bueno, ahora le podemos poner cara, ¿no? por así decirlo, ExploCustoms dice como os digo ahora tenemos esta camiseta donde podemos ver el taller de una vez por todas para terminar, también hablamos de este diseño en cierto modo en algún pasado y es que esta camiseta, como veis, tiene de protagonista a un Z32 de policía si recordáis, cuando os mostré el calendario de Midnight Club 2 os dije, quedaos con este coche de policía que lo cierto es que será también muy importante en el canal en algún futuro ¿por qué lo decía? pues bueno, por lo que acabáis de ver quería también dedicarle una camiseta a los malos entre comillas por así decirlo, ¿no? y es que al final en este canal nosotros normalmente jugamos a juegos de carreras callejeras y nos enfrentamos a la policía, pero a decir verdad no es un policía más del montón es un Z32 que siempre mola mucho aunque sí que os tengo que confesar que me da un poco de rabia haberme repetido en cierto modo y de cultura, ¿no? porque al final de nuevo esto vuelve a ser JDM ya veis, un callejón en Japón, todo el rollo que por cierto, de nuevo, son referencias al canal de YouTube y es que, bueno, cada una de las camisetas tiene una descripción y en la descripción podéis leer, por ejemplo, en este caso que el Z32, esta de policía, está pensado para que patrulles por los callejones de Tokio buscando coches raros de Japón que es algo que hemos hecho muchas veces aquí en el canal y que nos gusta muchísimo como os digo, está mimado todo hasta ese punto, ¿no? hasta las descripciones ¿veis? yo creo que son camisetas que definitivamente os van a gustar y que no vais a sentir vergüenza llevándolas por la calle y a su vez vais a notar que habéis comprado un trocito del canal que es lo que a mí me da ilusión ya dependiendo del apoyo que tengan estas camisetas seguiré sacando en algún futuro nuevos diseños o no y también deciros que saber si puedo sacar también pegatinas porque el bueno de Buda Roddy, que es un suscriptor me hizo una pegatina Lowrider muy guay pero que al final no voy a poder sacarla porque en la tienda de YouTube no se pueden hacer pegatinas y me da mucha rabia así que en cuanto se pueda, esa pegatina también la añadiré a la venta luego, otra cosa que también quería comentar pues bueno, quería darle las gracias y también darle los créditos en este vídeo a Lowtyre Culture en Instagram que os lo dejaré en la descripción y es que él ha sido el artista que ha sido capaz de sacar todos estos diseños que tanto molan y es que estuve buscando un tipo con el que trabajar encontré su perfil de Instagram y entre vosotros y yo creo que encontré al mejor tipo con el que trabajar porque fue capaz de plasmar exactamente lo que en mi cabeza estaba estoy muy muy contento muy agradecido y coño, que me he gastado dinero pero lo he hecho a gusto, tío si os digo la verdad ha valido la pena todos y cada uno de los euros porque ya veis que los diseños son una maldita locura no quiero ser la competencia de nadie no quiero ser la nueva Nike no quiero dedicarme a vender camisetas no es lo mío eso ya os lo puedo decir lo que pasa es que, bueno se me ha dado esta oportunidad y quería aprovecharla y espero que os guste la verdad y si compráis algo y me lo pasáis por Twitter o por Instagram pues bueno le daré el retweet o lo enseñaré a la gente porque la verdad que me da mucha ilusión ver que habéis comprado cosas que literalmente han salido de mi cabeza y que hemos podido plasmar en camisetas y más de una forma tan guapa como es esta de nuevo comentaros que me sabe muy mal que falten tantas culturas dentro de la tienda como os digo los lowriders me da mucha rabia una camiseta con un lowrider estaría brutal los más que el car clásicos sé que os gustan mucho creo que también debería de haber habido una camiseta para esa gente pero bueno lo dicho si funciona bien en algún futuro lo terminaremos teniendo luego por otro lado el segundo tema del que os quería hablar bueno pues os comento que finalmente el segundo tema no lo voy a traer en este vídeo y es que al final son dos cosas que vamos no tienen nada que ver una con otra y para hacer el vídeo más largo he decidido que si finalmente os traigo ese tema pues bueno lo haré en otro vídeo así que nada a partir de aquí en adelante dejaré siempre en la descripción el link de la tienda por si algún día estáis interesados en comprar algo no es obligatorio evidentemente pero si alguien quiere apoyar al canal pues bueno de esta forma puede recibir otra cosa a cambio por último voy a aprovechar que estoy realizando esta grabación para aclarar un par de cosas la primera es que bueno supongo que os habréis dado cuenta de que todas las prendas son de color negro así lo he decidido yo y es que he pensado que de esta forma la camiseta va a pegar con todo aunque también os habréis dado cuenta de que hay una excepción que es la camiseta que literalmente pone explotado no tiene ningún tipo de sentido esta camiseta no le prestéis mucha atención y simplemente admirarla tal y como es no hay camisetas por ahí que ponen antisocial club o no sé qué mierdas pues bueno esto también explotado ¿qué te parece? así que nada no me enrollo más muchísimas gracias a todos por ver este vídeo si os ha gustado ya sabéis podéis dejar un buen me mola y nos vemos en próximos cuídense adiós